Con ese fuerte aplauso y vamos cantando en esta tarde Ay, aleluya, sí Gracias Dios por tenerme así Ven pa' jojar, sí Para mí me siento una bendición Te doy gracias Señor por tenerme así Te doy gracias Señor Te doy gracias Señor por tenerme así Con la vida que me da Te doy gracias Señor Pagarte no puedo Mi vida Señor Te adoro Jesús Mientras la vida me da Pagarte no puedo Mi vida Señor Te adoro Jesús Mientras la vida me da Ayúdanos Padre Aleluya Sí Las manos de Dios Por tenerme así Las manos de Dios Por tenerme así Te doy gracias Señor Te doy gracias Señor Por la vida que me da Te doy gracias Señor Te doy gracias Señor Por la vida que me da Te doy gracias Señor Pagarte no puedo Mi vida Señor Mi vida Señor Pagarte no puedo Mi vida Señor Mientras la vida me da Mientras la vida me da Amén Lo estoy haciendo con todo el corazón hermano Te prela disculpar Es que la voz lo tengo afectada Desde Capa Jirua O Jolí Tres de la mañana La verdad Que cuerpo No afecta Aleluya Con la ayuda de Dios Chepanela cantar Para la cantar La verdad pues De que ya libertad A Dios A través En esta tarde Hermanas femeniles Una cosa que me Como testigo De ese glorioso Evangelio Que van a animar En el amor de Jesús Basta estos veintinueve años Aquí nada más Pastor No, 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 no Sigamos adelante hermanos Sigamos Bueno y me da treinta y tres años Que Dios Nos va a levantar En el glorioso Evangelio Y aquí está Cantemos este canto Con la ayuda de Dios Cristo fiel Te quiero ser Dame el poder Dame el poder Yo contigo Yo contigo quiero hablar Aleluya Lo voy a cantar Con todo mi corazón Este bello canto Cristo fiel Aleluya Aleluya Sí Que Dios bendiga A Estela Vicente Con el cloque En esta hermosa tarde Nos estamos gozando Ayúdanos Ayúdanos papá Para seguir en tus caminos Oiga lo que dice Cristo fiel Te quiero ser Dame el poder Dame el poder Yo contigo quiero andar Sin vacilar Sin vacilar En tus pasos Quiero seguir Cerca de ti Cerca de ti Cerca de ti Y si encuentro pruebas Cerca de ti Dame confianza Dame confianza En ti En tus pasos Quiero seguir Quiero seguir Cerca de ti Cerca de ti Cerca de ti Te encuentro pruebas Cerca de ti Dame confianza Cerca de ti Gózense Sí Preciosa presencia De Dios Con el que En esta tarde Con Jesús Yo quiero hablar Solo con el Solo con el Solo con el Oiga Pasigo Soy yo Tendré Al serle fiel Al serle fiel En tus pasos Quiero seguir Cerca de ti Cerca de ti Cerca de ti Cerca de ti Se encuentro pruebas Es aquí, dame confianza en ti, en tus pasos quiero seguir. Cerca de ti, cerca de ti, te encuentro pruebas a ti, dame confianza en ti. Padre, ayúdanos Señor, ayuda a tu iglesia, ayuda a tu iglesia Señor amado. Amén. 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 Gracias a Dios hermanos amados, bendito Dios. Amén. En tus pasos queremos seguir Señor. ¿Cuántos quieren seguirle a Dios todavía? Amén. Amén. Todo, 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 todo. También Dios que te oye los amigos, hermanos que van a visualizar en diferentes lugares de la tierra americana. Aleluya, parte de Guatemala también, el faro de luz colíctrico van a cantar en esta hermosa tarde. Aleluya, bendito Dios. Amén. 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 Vamos a cantar este canto una vez más. la verdad a la iglesia local van a perseverar no son cantos de otro mundo de donde vienen no, no, no van a cantar ay Dios te jen babá que no estar te jen babá que no estar no papá porque que en mi reache adecuaje en papá que pama no canto que haiga sanidades que haiga almas que haiga liberaciones adecuaje mi reache Dios cuando en lugares que van a apartar en los tiempos yo no quiero cantar por gusto no vengo a cantar porque para afamarme no, 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 no me acuerdo en donde me ha sacado mi papá me acuerdo de donde me ha sacado Dios y para venirme a ponerme a afamar no, Señor no, no, no por eso por eso que va a cantar con todo el corazón mi corazón te quiere expresar oiga lo que yo siento aquí en mi ser una alabanza mi adoración es lo que yo canto para ti, Señor recibame adoración mi corazón corazón te quiere expresar lo que yo siento aquí en mi ser un alabanza un alabanza de adoración de adoración es lo que canto para ti, Señor oiga mi corazón mi corazón te quiere expresar lo que yo siento aquí en mi ser un alabanza de adoración en lo que canto para ti, Señor un alabanza y a la pared mi salvador porque eres digno y adoración y a la pared mi salvador porque eres digno y adoración amρε elcomunizal y adoración y adoración y adoración y en mi ser y... je... 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 Con este canto te quiero decir Que yo te amo con el corazón Una alabanza de adoración Es lo que canto para ti Señor Con este canto te quiero decir Que yo te amo con el corazón Una alabanza de adoración Mi salvador porque eres digno de adoración Mi salvador porque eres digno de adoración ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Sí, Señor amado! ¡Sí, Señor! ¡Aleluya! Y a las palmas a Dios en esta tarde Y a las palmas a Dios hermanos Aprovechemos Porque este es el día que Dios nos regaló para bendecir Miguel Chirroy No sé dónde lo va a tener el Señor mañana El pastor Así que ¡Ah! 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 ¡A ver! ¡Ah! ¡Ah! Empieza para ponerse de pie en esta tarde. Que tal la tqabana mar loklak otqobar qataad Quebo chichya rukushkralimar qataad en esta tarde Iwook iglesia Wechla lishaq, wechla lali, wechla lachi atkoliq en esta tarde Que tal la tqabana qyaqibu qabar qataad En el momento en que se desvanezó la situación. ¿Cuántos creen que Dios es nuestra paz? ¿Cuántos creen que Dios es nuestro ayudador? ¿Qué tal si cantamos este canto con esa reverencia a nuestro Padre que vida, que vive, que vive? Él es mi paz Ha quebrado toda mi cadena Él es mi paz Él es mi paz Siéntalo, siéntalo, siéntalo Ha quebrado toda mi cadena Que se oiga Él es mi paz Él es mi paz Los hermanos que nos están viendo a través de esos medios Reciba, reciba, reciba Esa bendición de nuestro Padre Él es mi paz Ha quebrado toda mi cadena Karina Él es mi paz Él es mi paz Oiga, oiga, pastor Él es mi paz Ha quebrado toda mi cadena Él es mi paz Él es mi paz Que se oiga Que se oiga Hecho toda mi ansiedad Sobre él Él es mi paz Él es mi paz Él es mi paz Hecho toda mi ansiedad Hecho toda mi ansiedad Hecho toda mi ansiedad Siéntalo, el Señor te está visitando en esta tarde El Señor está viendo tu vida en esta noche Ya te digo, con esa necesidad el Señor te va a responder Solo créalo, créalo, créalo Él es mi Pai Ha quebrado todas mis cadenas Si, Él es mi Pai Siéntalo, Él es mi Pai Él es mi Pai ¡Chavín, Chavín, Chavín, Chavín! Ha quebrado toda mi cadena Él es mi Pai Él es mi Pai Con todas esas manos para arriba Él es mi Pai Él es mi Pai Se vale derramar lágrimas en esta hermosa tarde Hecho toda mi ansiedad Sobre Él Él puede darme Él es mi Pai Él es mi Pai Él es mi Pai Él es mi Pai La sociedad femenil Están en acción de gracias ¡Reciba! 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 ¡Sí! ¡Reciba! 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 ¡Reciba!